Engáñame otra vez Pero no me dejes Si todo lo he perdido por haberte querido con santa devoción Hoy pierdo la vergüenza sabiendo lo que piensa la gente de mi amor Engáñame otra vez y búrlate de mí Pero no me dejes Prefiero tu desprecio a mi desilusión Que sufra por necio mi tonto corazón Prefiero tu desprecio a mi desilusión Y que sufra por necio mi tonto corazón Engáñame otra vez y búrlate de mí Pero no me dejes Despreciame si quieres, maltrátame de nuevo Pero no te alejes Si todo lo he perdido por haberte querido con santa devoción Hoy pierdo la vergüenza sabiendo lo que piensa la gente de mi amor Engáñame otra vez y búrlate de mí Pero no me dejes Prefiero tu desprecio a mi desilusión Que sufra por necio mi tonto corazón Prefiero tu desprecio a mi desilusión Y que sufra por necio mi tonto corazón Y que sufra por necio mi tonto corazón